Algo, y lo único que esperan es la vida eterna, su galardón. Eso es lo único que esperan, dice el apóstol Pablo. La pregunta es, ¿nosotros estamos convencidos de que lo que espero en Dios es mi galardón? ¿O todavía lo muero? Cuando estamos convencidos de que me espera mi galardón, puedo decir, tengo la esperanza plenamente en Dios. Porque lo único que espero es la consumación de mi salvación. Porque ya estoy en ese proceso. Lo único que espero es que sea consumado finalmente. Quiero que busquen Colosenses capítulo 1, versículo número 23. Colosenses capítulo 1, versículo número 23. ¿Me dicen amén cuando estén en esa cita, queridos hermanos? Colosenses capítulo 1, versículo número 23. Si ya están en esa cita, queridos hermanos, los voy a invitar a que se pongan de pie, para que en coro le demos lectura a este hermoso pasaje. Los que tienen su escuela sabática, hermanos, recuerden que ahí viene la escuela sabática, este texto. Base, queridos hermanos. Y estando en este versículo, a la cuenta de tres, le damos lectura en coro. 1, 2 y 3. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y todos decimos amén. Ocupen sus lugares, queridos hermanos. Como parte también de nuestra lectura de preparación, queridos hermanos, si pudieron revisar su escuela sabática, viene Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. Busquen esa cita también, queridos hermanos. Romanos 13, 11 al 14. Romanos capítulo 13, versículos 11 al versículo número 14. Sigan la lectura con su vista, queridos hermanos. Y yo les voy a leer esta porción bíblica en la traducción y en el lenguaje actual. Creo que la mayoría de ustedes manejan la versión Reina Valera, ¿verdad, queridos hermanos? Creo que va a ser un poquito distinta la traducción de lenguaje actual, pero sigan la lectura, queridos hermanos. Y dice así. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos, andemos como de día, honestamente, no en grotonerías y borracheras, no en lucurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino que vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y todos decimos, amén. Una frase interesante, queridos hermanos, en este versículo, en estos versículos, es cuando dice que el tiempo de nuestra salvación está más cerca de cuando nosotros lo creímos. Por ejemplo, mi hermano Domingo, ¿cuánto tiempo ha pasado de que usted creyó en Dios? De que usted dijo, voy a entregar mi vida, me bautizo, y de ahí en adelante ha caminado con Dios. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 11 años, ese es un buen ejemplo, queridos hermanos. Imaginémonos a nuestro hermano Domingo, 11 años, desde que él creyó en el Evangelio, se bautizó, y hasta ahorita han pasado 11 años. 11 años en los cuales su salvación no se ha consumado. Nuestro hermano Domingo ya está caminando por la línea de la salvación, pero su salvación aún no se ve consumada. ¿Por qué no se ve consumada? Porque aún no ha recibido su ganador. De eso hablamos, no está consumada aún su salvación. 11 años, lo que el apóstol Pablo está diciendo. Llevas 11 años de esperanza, 11 años en espera. Y el apóstol Pablo dice, tu salvación está más cerca de lo que cuando tú creíste. 11 años de espera. El apóstol Pablo está diciendo, la consumación de tu salvación está tan solamente a un poquito de ser consumada. Por eso la esperanza se traduce también como una cuerda. Una cuerda que nos va a ayudar a mantenernos firmes en los años que tengamos que esperar por la consumación de nuestra salvación. Yo no le puedo decir al hermano Domingo, mañana su salvación va a estar consumada. Porque no sabemos cuándo nuestro Señor Jesucristo va a regresar. Nadie sabe el día o el día. Lo desconocemos. Y como desconocemos esa parte, la esperanza nos mantiene firmes en la fe. Porque es una cuerda que no nos ayuda a sumergirnos en este mundo. Esa es la esperanza. Cuando leemos la narración, queridos hermanos, dice, para comprender lo que significa la esperanza cristiana, imaginemos que estamos en la revera de un río caudaloso. Y al otro lado se encuentra la realización plena de nuestra vida en Cristo. Necesitamos avanzar a través del río, en medio de una corriente impetuosa que puede arrastrarnos e impedirnos ver el anhelo de nuestro corazón. Del otro lado del río, allí donde está nuestra meta, sale una cuerda fuerte que tiene la capacidad de sujetarnos y llevarnos a salvo hasta la meta, a pesar de la contracorriente que nos empuje lejos de ella. Esa cuerda representa una garantía que da seguridad y confianza para perseverar, resistir y persistir llenos de gozo en medio de las dificultades y tentaciones que pueden aparecer en la jornada. ¿Qué quiere decir, queridos hermanos? Que todo cristiano va a pasar por ese estado de esperanza. Tiene que confiar, sujetarse de su cuerda y esperar los años que sean necesarios para ver consumada su salvación. Y otra cosa interesante, en ese estado de espera que nosotros tengamos, queridos hermanos, vamos a estar llenos de dificultades, problemas, adversidades, tentaciones y todo lo que el enemigo le pueda poner en su camino. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? El objetivo del enemigo es que usted se suelte de su cuerda. El Señor le da la cuerda, espera pacientemente. Y el enemigo nos va a poner dificultades, problemas, obstáculos para que nosotros soltemos la cuerda. Ese es el propósito del enemigo, hacer que el cristiano suelte su cuerda. No sé si han visto, queridos hermanos, si han tenido la posibilidad de ver cuando alguien quiere cruzar un río, con mucha corriente. ¿Qué es lo que hacen? Muchos colocan una cuerda, ¿verdad? Y se van sujetando de la cuerda hasta pasar el río. Imagínense que esa es nuestra jornada, queridos hermanos. El río caudaloso no es otra cosa que el mundo, en su total ímpetu, en caos que está asumido. Y nosotros tenemos que atravesar todo ese proceso de espera. Y por eso el apóstol Pablo también lo define como una cuerda que nos ayudará a sostenernos en medio de los problemas, dificultades y adversidades. Pero tenemos que estar sujetados de nuestra cuerda y confiar que al otro lado del río hay alguien más que nos está esperando. ¿Y quién es ese alguien más que nos está esperando, queridos hermanos? Es Dios, es Jesús que nos espera del otro lado de la cuerda, del otro lado del río. El punto aquí es, queridos hermanos, saber si nos hemos mantenido a flote en este río, si he soltado mi cuerda, si ya lo solté o sigo aferrada a la cuerda. ¿Qué me dirían, queridos hermanos? ¿Han soltado su cuerda? ¿O siguen aferrada a ella, esperando paciente? Yo por eso le preguntaba a nosotros, imagínense a nuestro hermano Domingo, once años de espera. Si yo le pregunto a mi hermano Domingo, ¿en sus once años de espera sigue confiando en que nuestro Señor Jesucristo vendrá algún día para darle su galardón? Nuestro hermano Domingo dice que sí. ¿Alguien de aquí tiene más de once años, después de haberse bautizado, queridos hermanos? ¿Más de once años? ¿Use hermano Esperanza dice que sí? ¿Cuántos años, querido hermano? Treinta años, dice mis hermanos Esperanza. ¿Y aún sigue confiando plenamente en que recibirás un galardón? En eso se basa la esperanza, queridos hermanos. En esperar confiadamente, en tener fe de que al final de nuestra jornada recibiremos nuestro galardón. Pero es todo un proceso, queridos hermanos, para entender a la esperanza. Porque para poder entender a la esperanza, como dice el apóstol Pablo, todo cristiano ya debió de haber salido de las tinieblas. Pasar de las tinieblas a la luz. Y estar en ese proceso de crecimiento. Alguien que ya se estampó en las tinieblas, no puede tener esperanza. Alguien que aún vive en las tinieblas, no puede decir, espero confiadamente, porque estaría mintiendo. Porque todo Hijo de Dios tiene que pasar de las tinieblas a la luz. Y caminar por el proceso de la luz. En su origen hebreo, la palabra Kabah, que se traduce como espera, se refiere a un cordel en tensión, Kabah. Esta expresión nos hace recordar la naturaleza de toda esperanza. Por una parte, la esperanza es una experiencia de tensión entre el presente y el futuro. Una tensión entre lo que no tenemos ahora, pero sabemos que vendrá. Es decir, ¿qué nos prometió el Señor Jesús? ¿Qué nos prometió nuestro Dios? Nos prometió un mundo donde ya no exista la muerte, donde ya no exista el llanto, donde Dios enjugará las lágrimas de todos nosotros. ¿En eso esperamos, sí o no? Amén. Eso es lo que esperamos. ¿Aún no lo tenemos o sí lo tenemos? Aún no lo tenemos, queridos hermanos. No hemos llegado a esa consumación final. ¿Pero seguimos esperando en eso? Amén. ¿Seguimos esperando en esa consumación final? Por otra parte, la esperanza solo puede serlo cuando existe certeza. Algo que asegure que llegará o se realizará en lo que se espera. De otra manera, solo existe como intención, anhelo o como deseo, pero no como esperanza. Es decir, cuando una persona tiene fe, tiene esperanza. Cuando una persona no tiene fe y no ha creído completamente en el Señor, solamente es un anhelo. Es decir, tal vez pase, tal vez no. A lo mejor sí, a lo mejor no. Cuando un cristiano no ha creído verdaderamente en Dios y no tiene fe, todo lo que nosotros platiquemos acerca del galardón, de la vida eterna, del reino de Dios, y todo lo que nosotros esperamos, para alguien que no tiene fe, lo duda y dice, tal vez sí, tal vez no llegue a pasar. Porque ya pasaron dos mil tantos años y el Señor no regresa. Cuando un cristiano no tiene fe, lo ve como tal vez sí, tal vez no. A lo mejor pase, a lo mejor no. Cuando un cristiano tiene fe, está completamente seguro de que va a pasar. Esa es la diferencia entre una esperanza bien aferrada y una esperanza más o menos tirando la esperanza. Porque no se le llama esperanza, se le llama anhelo o intención. Tal vez pase, tal vez no. ¿Y ustedes qué creen, queridos hermanos? ¿La consumación de nuestra salvación pasará? ¿O tal vez sí, tal vez no? ¿Qué dicen ustedes? La esperanza, queridos hermanos, yace en un hombre. ¿Y quién es ese hombre? Jesús. Si Jesús hubiese quedado en ese sepulcro, tenemos todo el derecho de decir, tal vez sí, tal vez no pase mi consumación. Porque se quedó ahí en el sepulcro. ¿Jesús se quedó en el sepulcro? No. Salió. Por eso como cristianos debemos de estar seguros que nuestra salvación va a llegar. ¿Confíamos en eso? Amén. Porque en el hombre que recibe nuestra esperanza, resucitó. Venció a la muerte. Sí lo hizo. Ahí yace nuestra esperanza. En que en el hombre que nosotros creímos, venció a la muerte. Venció todos los obstáculos. Y... salió victorioso. Esa es nuestra esperanza. Por eso yo les decía, si Jesús hubiese quedado ahí en la tumba y no hubiese resucitado, entonces sí, podríamos tener el derecho de decir, ay, mi salvación tal vez pase. Tal vez no. No lo sé. Pero ¿saben qué pasa con nosotros los cristianos, queridos hermanos? Que cuando alguien nos pregunta por nuestra salvación, muchas veces decimos, no sé, hermano. Ay, Dios dirá lo que Dios quiera. No se trata de lo que Dios quiera o ay, Dios dirá. Se trata de que cada uno de nosotros debe de trabajar por su... salvación. De lo contrario, queridos hermanos, no tiene esperanza. ¿Será que nuestra salvación lo podemos dejar al azar? Ay, Dios dirá. ¿Hay que ver dónde me va a querer colocar Dios? ¿Será que es válido para un cristiano cuando le pregunten por su salvación, responder? ¿Dios dirá dónde me va a colocar? ¿Dios verá qué va a pasar conmigo? No es válido, queridos hermanos. Porque en esta jornada de la salvación tenemos dos opciones. ¿Trabajar por ella o no hacerlo? Así de simple. La pregunta es, ¿estamos trabajando por nuestra salvación? Y cuando nosotros decimos, estoy trabajando por mi salvación, se debe de reflejar. Si yo digo, estoy trabajando por mi salvación, pero aún no he cambiado. Hay cosas del viejo hombre que aún residen en mí, no están trabajando por su salvación, porque sigue estancado. ¿Sí me explicó? Es como si yo le dijera al hermano, me dijera al hermano, ah, es que antes maltrataba a mis hijos cuando no era bautizado. Y ahora también, ¿será que está trabajando por su salvación? No, sigue estancado. Lo mismo pasa con nosotros. No podemos decir, mi viejo hombre era pleitisto y envidioso, y ahora también, ¿está trabajando por su salvación? No. Sigue en un proceso de estancamiento. A eso se refiere también la esperanza. Por eso esos versículos decían, despierten del sueño. Eso es lo que dice, despiértense y dense cuenta que su salvación está más cerca de lo que ustedes creen, en otras palabras, su salvación está cerca, no pueden seguir igual. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Porque ya pasaron de las tinieblas a la luz. Y se debe demostrar la diferencia, queridos hermanos. Debe haber una diferencia entre su estado anterior de tinieblas y su estado actual en la luz. pensando en su vida, queridos hermanos, ¿hay diferencias? ¿Se han marcado las diferencias entre mi estado de la oscuridad y mi estado de la luz? ¿He marcado esas diferencias en mi proceso de transición? Esperamos, queridos hermanos, porque ya no vivimos en la noche, sino en el día. Alguien que aún vive en la oscuridad no puede esperar. Alguien que aún tiene su viejo hombre o su vieja mujer, queridos hermanos, no puede esperar, no puede hacerlo, porque sigue esperando en las tinieblas. Tenemos que pasar ese proceso, queridos hermanos, para poder tener esperanza. Nuestra experiencia, queridos hermanos, como discípulos, cada uno de nosotros somos discípulos y esa experiencia nos lleva a crecer cada día de nuestra vida. Día con día, nosotros como discípulos del Señor debemos de estar en crecimiento, preocuparnos por nuestro propio crecimiento. Yo les decía la vez pasada, el crecimiento de cada uno de nosotros es responsabilidad de nosotros. No le podemos decir al pastor el hecho de que yo crezco o no es la responsabilidad de mi pastor porque él me alimenta. No. Nosotros también debemos de alimentarnos por nosotros mismos. Empezar nuestro propio crecimiento. Quiero que vayamos a la página 57 de nuestra aplicación, queridos hermanos, de nuestra escuela sabática, vamos a empezar a platicar un poquito acerca de cómo aplicar la esperanza en la vida de cada uno de nosotros. Y dice así, la esperanza de la plenitud de todo. En Cristo se ha enumerado una nueva época que se llama Reino de Dios. Esta nueva época es un misterio difícil de definir, sin embargo, podemos hablar de él de diferentes maneras y experimentarnos. Le voy a pedir a nuestro hermano Miguel que nos ayude con la lectura de Marcos, capítulo 1, versículo número 15. A nuestra hermana, ¿alguien más que quiera participar? Bueno, a nuestro hermano Miguel no le pregunté si quería participar, pero ya le di la cita. ¿Alguien más que quiera participar, queridos hermanos? ¿Con el versículo de Mateo 17? ¿Mateo 17? ¿Alguien quiere darle toda esta cita? Nuestro hermano Chuy que nos ayude con Mateo 17, Nuestro hermano Miguel con Marcos 1, 15, y Nuestro hermano Chuy con Mateo 17. Nuestro hermano Miguel, por favor. Marcos 1, 15, dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado a respectivos y creed en el Evangelio. Amén. Nuestro hermano Chuy con Mateo 17. Y yendo, predicada, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y todos decimos? Amén. ¿Se dan cuenta desde cuándo dijo el Señor Jesucristo que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Cuánto tiempo creen que ha pasado? Más de dos mil años que el Señor Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado y también dijo que ya está entre nosotros. Mateo 12, 28. Y el Señor Jesús cómo manifestó que el reino de Dios ya había, ya estaba entre nosotros. ¿Qué hizo nuestro maestro para manifestarlo? Realizó muchos milagros, ayudó a muchas personas, ayudó al que más lo necesitaba, siempre el maestro. Y en este proceso queridos hermanos de la esperanza no solo se trata de decir ¡ay, confío y espero! También se trata de trabajar. Y cuando hablamos de trabajo queridos hermanos, nuestra obligación es seguir manteniendo que el reino de Dios está entre nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Cuando alguien tiene esperanza también, queridos hermanos, demuestra que el reino de Dios está entre nosotros. ¿Cómo un cristiano puede mostrar que el reino de Dios está entre nosotros, queridos hermanos? Ser como Cristo. Ser como Cristo. ¿Pero qué significa ser como Cristo? Su actitud y su carácter y su forma de ser a todo. Su actitud, su carácter, su forma de ser, así todo, dice mi hermano. Así todo como. Mi hermana Raquel, ¿cómo demuestra usted que el reino de Dios ya está entre nosotros? Mi hermana Esperanza, ¿cómo demuestra usted que el reino de Dios ya está entre nosotros? Nuestra hermana Pati, ¿cómo demuestra usted que el reino de Dios ya está entre nosotros? ¿Qué hacemos para demostrar que el reino de Dios ya está entre nosotros? Sería interesante, ¿no? Que alguien se parara y dijera, aquí está mi lista, esto, 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 y esto hago para demostrar que el reino de Dios ya está entre nosotros. ¿Y por qué no lo hacemos, queridos hermanos? ¿O será que no estamos demostrando que el reino de Dios ya está entre nosotros? Porque desde ahí empieza la esperanza, queridos hermanos. Cuando nosotros creemos, fructificamos y en esa espera damos frutos de salvación. La pregunta es, ¿yo ya tengo frutos de salvación? ¿Ya demuestro que el reino de Dios está entre nosotros o aún no? ¿Nosotros anhelamos que venga el reino de nuestro Dios? ¿Anhelamos eso, queridos hermanos? ¿Podemos decir amén? ¿Cada día pide que venga el reino de Dios? La palabra dice que la creación gine porque nuestro Señor ya regresa. Nosotros gemimos porque nuestro Señor ya regresa. ¿Realmente nosotros pedimos, Señor, ya ve? ¿Lo hacemos? ¿Pedimos, Señor, ya regresa? ¿Yo quiero que ya regreses? ¿Lo anhelamos, queridos hermanos? Dice que la creación gime por el regreso de nuestro Señor y nosotros que somos sus hijos, gemimos por lo mismo, pedimos lo mismo, Señor, ya regresa, ya te quiero ver porque ya sé que cuando tú vengas mi galardón me espera o dudamos de nuestro galardón queridos hermanos? ¿Qué pasa con nosotros? Por eso el apóstol Pablo dice despierten si la creación gime por su maestro cuánto más ustedes que son sus hijos. Ustedes que son sus hijos deben de pedir todos los días que su maestro ya regrese. Ya lo quieren ver porque están confiados que les espera su galardón. Pero cuando aún estamos confiados de nuestra salvación ni tenemos la certeza de nuestra salvación no podemos pedir el regreso de nuestro maestro. ¿O sí? No se puede queridos hermanos no puedes pedir por algo que aún no está seguro de tener. Es como cuando alguien le dice hermano lo voy a ir a visitar tal día o vamos a hacer una visita ¿Qué pasa con nosotros? Nos preparamos ¿Sí o no? ¿Qué le voy a dar? ¿Si le voy a dar café? ¿Le voy a dar pan? ¿Le voy a hacer comida? ¿Cena? dependiendo de la hora que llegue y nos preparamos ¿Sí o no? Para que nos encuentre de la mejor manera. Y de eso debemos de vivir este proceso prepararnos todos los días de nuestra vida prepararnos para que cuando nuestro maestro venga nos encuentre listos y aptos para obtener nuestro ganador prepararnos todos los días de nuestra vida porque cuando el maestro venga queridos hermanos no va a haber vuelta atrás ¿Sí recuerdan cuando la palabra dice que el maestro vino por primera vez como un cordero para morir en la cruz? y cuando regrese por segunda vez ¿Cómo vendrá? como juez y señor queridos hermanos a eso vendrá a juzgar las obras de cada uno de nosotros y nuestra esperanza debe residir queridos hermanos en que mis obras deben de ser buenas para obtener la vida eterna hasta el final en eso reside nuestra esperanza en el punto dos del análisis número uno dice aunque no ha salido el sol sabemos que su resplandor ya reina en el firmamento y lo está transformando ya nada detendrá su avance las tinieblas irán cediendo paso a la luz hasta que el día sea perfecto así es el reinado de Dios nuestra esperanza es que nuestra realidad que inició en Jesús llegará a su perfección y nosotros seremos instrumentos de Dios para que eso suceda ¿Cómo ha experimentado este crecimiento de la luz en su vida? ¿Qué puede hacer para proclamar al mundo la presencia del reino? eso es lo que yo les preguntaba hermanos ¿Han experimentado el crecimiento de la luz en su vida? lo han experimentado queridos hermanos ¿Cómo se sienten ustedes? evalúense ustedes mismos ¿He crecido o sigo estancada? ¿Y qué hacemos para proclamar al mundo de la presencia de nuestro Dios? es que la responsabilidad queridos hermanos de demostrar al mundo que Dios existe no es del pastor no es de él es de cada uno de nosotros porque nosotros somos hijos de la luz es como cuando usted llega a su casa en la noche y está oscuro ¿Qué hace? prende la luz ¿no? para que podamos ver voy busca el apagador y lo prende ¿y qué debemos de ser nosotros? lo mismo en el mundo somos lámparas andantes somos lámparas que donde quiera que vayamos irradiamos luz bueno esa es aquí funciona como expectativa realidad nuestra expectativa es ser lámparas andantes que reflejen luz ¿cómo será nuestra realidad? ¿no reflejamos queridos hermanos? la presencia del reino que se dirige a la plenitud explica el crecimiento de un disipulado la vida de todo discípulo experimenta un desarrollo y crecimiento constante que la luz plena del reino de Dios se manifieste en y a través de la vida de todo discípulo esta es nuestra esperanza nuestra esperanza queridos hermanos es que el reino de Dios se manifiesta a través de nosotros si yo yo no manifiesto en mis obras que el reino de Dios se ha acercado mi crecimiento está estático está estancado y no ha crecido y me tengo que preocupar porque algo está pasando en mí pero si mis obras mis acciones demuestran que el reino de Dios está con nosotros quiere decir que voy crecimiento y estoy creciendo para mi salvación en la vida práctica queridos hermanos en la vida diaria como demuestra un discípulo que está creciendo como será que puedo demostrar en la vida diaria que estoy creciendo como demuestra alguien que está creciendo en Cristo queridos hermanos en la vida diaria su forma de ser queridos hermanos su forma de ser desde su vecindario con mis vecinos como me comporto con ellos los saludo no los saludo desde ahí se ve que una persona está creciendo en mi familia misma como soy con mis hermanos como soy con mi familia como soy con mis hijos como soy con mi esposa desde ahí hacia afuera hacia la sociedad misma y cuando nosotros crecemos queridos hermanos no nos importa compartir lo que tenemos porque mostramos que el reino de Dios está entre nosotros quizá usted no pueda decir el reino de Dios está entre nosotros diciendo voy a ir a curar un cojo me voy a dar vista a un cielo porque son milagros que no están a nuestro alcance no lo podemos hacer pero si podemos hacer otras cosas más cotidianas para demostrar que el reino de Dios está entre nosotros si lo podemos hacer desde regalar algo que lo necesite alguien desde irradiar amor luz paciencia bondad bendignidad por eso la pregunta es como ha visto este crecimiento en su vida su vida queridos hermanos está creciendo o está estancada en el bautismo el discípulo murió a sí mismo y resucitó en el poder del espíritu para una nueva vida en Dios la esperanza del discípulo es que su vieja manera de ser muera cada día más y más y en su lugar se manifieste en él y a través de él la vida renovada y triunfante en Cristo si nos damos cuenta queridos hermanos que la experiencia del discipulado es que nuestro viejo hombre muera cada día más y más que cada día que nosotros vivamos nuestro viejo hombre se vaya hundiendo enterrando cada día más y nuestro espíritu crezca cada día más pero nosotros funcionamos al revés mi viejo hombre parece que sale día con día y mi espíritu se va para vos cómo estamos queridos hermanos cómo está nuestro crecimiento crece mi espíritu o crece mi viejo hombre y va a crecer más queridos hermanos el que ustedes alimente si yo no alimento mi espíritu creen que mi espíritu va a tener fuerza para resistir a las tentaciones no y el apóstol Pedro lo explicó bien cuando dijo sean sensatos y prudentes porque león porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar pero sean prudentes y sensatos y que significa que nos quiso decir el apóstol Pedro en ser prudentes y sensatos aliméntense todos los días de su vida alguien que no está alimentado queridos hermanos no puede hacerle frente a una tentación porque no tiene las armas suficientes para hacerlo y alguien que se alimenta queridos hermanos lo puede resistir y puede hacerle frente porque su espíritu está en crecimiento queridos hermanos como muere cada día usted querido hermano como morimos nosotros que hacemos para enterrar nuestro viejo hombre todos los días como enterramos ese viejo hombre todos los días los hermanos los hermanos esperanza dicen en la oración que más podemos hacer para enterrar nuestro viejo hombre alguien que busque Santiago 4 7 queridos hermanos una cita más así lo apita Santiago 4 7 Santiago capítulo 4 versículo número 7 ¿Alguien que le quiera dar lectura queridos hermanos? y todos decimos ¿ya ven donde encontramos la respuesta queridos hermanos al decir ay es que no puedo con mis tentaciones mis tentaciones y el diablo me gana ¿qué dice Santiago 4 7? someteos pues a Dios me gusta la frase final cuando dice y el diablo huirá de vosotros ¿pero qué tenemos que hacer para que el diablo huirá de vosotros? someternos a Dios y nosotros queridos hermanos a la primera de tentación ¿qué pasa con nosotros? caemos cedemos fácilmente porque nuestra vida no está en crecimiento ¿y será que un hombre común y corriente no puede vencer sus propias tentaciones? sí Santiago lo está explicando porque Santiago lo pudo lograr todos nosotros queridos hermanos podemos lograr vencer nuestras propias tentaciones todos y el que me diga ay es que no puedo vencer mis propias tentaciones está en un error porque todos tenemos el poder para vencer nuestras tentaciones el problema está que no nos queremos someter a Dios la Biblia es clara queridos hermanos cuando dice sometanse a Dios y el diablo huirá de vosotros está diciendo santiago sometanse a Dios y verá el diablo que no va a poder con ustedes en sus tentaciones porque están más que listos y armados pero porque se alimenta la esperanza de todo discípulo es desarrollar una vida de plena fidelidad a Dios y salir victorioso ante cualquier tipo de adversidad prueba o tentación ese es el objetivo de todo discípulo desarrollar una vida de plena fidelidad a Dios y que es la fidelidad queridos hermanos que es la fidelidad ser fiel dicen los hermanos bien pero que significa ser fiel si lo vemos como en un matrimonio queridos hermanos que es la fidelidad en un matrimonio no traicionar al otro esta es fidelidad no traicionar al otro no traicionar al otro dijera ni con la mirada ni con el pensamiento ni con el matrimonio ni con un mensaje de whatsapp no traicionar al otro esa es fidelidad esa es la fidelidad de los matrimonios esa es la reflexión ya no me fuiste infiel pero si mandaste un mensaje ya eres infiel como usted demuestra la fidelidad a Dios pocas palabras lo mismo queridos hermanos no traicionar a Dios cuando nosotros cuando yo digo querido hermanos me voy a bautizar me estoy comprometiendo a Dios a esa fidelidad a vivir mutuamente con Dios es decir si Dios me dice no hablarás mal de tu prójimo no tengo por qué hacerlo porque soy fiel a Dios si Dios me dice no mentirás no tengo por qué hacerlo porque soy fiel a Dios y la fidelidad queridos hermanos aparece nosotros todos los sábados vemos los diez mandamientos ¿si o no? y yo creo que hasta de memoria no lo sabemos cada uno ¿cuántas veces hemos traicionado a Dios? pregunta seria queridos hermanos ¿será que nosotros no podemos vivir en fidelidad completamente a Dios? ¿será muy difícil? y salir victorioso ante cualquier tipo de adversidad ¿cuántas tentaciones tuvo el maestro? hablemos de sus tres tentaciones en el desierto ¿ante cuántas se rindió? ninguna ¿salió victorioso de los tres? amén ¿pero por qué salió victorioso de los tres? porque tenía una intimidad cercana con su padre cuando nosotros queridos hermanos no tenemos una intimidad cercana con nuestro padre caemos como llanta en precipicio no deje usted de rodar se va se va se va hasta que toque fondo ese es nuestro problema queridos hermanos que nos soltamos de nuestra cuerda fácilmente que no estamos aferrados a nuestra cuerda que no estamos dispuestos a mostrar que el reino de Dios ya está entre nosotros pues yo les contaba ¿qué acciones? y a veces nos quedamos pensando así ¿qué digo? ¿qué digo de mis acciones? cuando una persona muestra el reino de Dios puede decir acciones porque lo hace y lo vive todos los días de su vida el discípulo de Cristo tiene su mirada en la meta queridos hermanos esta esperanza lleva al discípulo a purificarse y a unirse a Dios en la obra que realiza en el mundo estimulando a sus hermanos a vivir en amor y realizar buenas obras nos lleva a purificarnos todos los días de nuestra vida queridos hermanos y a estimular a nuestros hermanos a vivir en amor nos estimulamos en amor queridos hermanos vivimos en amor yo puedo decirle con toda seguridad puedo llegar a decirle hermano vive en amor porque yo vivo en amor a veces queridos hermanos ni el pasavoz es tan sincero y eso es lo más triste queridos hermanos que a veces el pasavoz ni lo sentimos nomás lo decimos pasavoz hermano por puro protocolo porque ya sabemos que hay ese hermano en eso tengo que saludar y radiamos y radiamos que radiamos amor queridos hermanos nos amamos los unos con los otros plenamente a veces a veces nos cuesta esa parte queridos hermanos en amor y a realizar buenas obras como anima usted a vivir a otros en amor y a realizar buenas obras como te pregunta queridos hermanos como anima usted a vivir a los demás en amor los anima a vivir en amor queridos hermanos anima a su vecindario a vivir en amor en la cuadra en la cuadra donde vive anima a usted a vivir en amor ay hermano yo soy el plictito de él queridos hermanos desde ahí inicia el hecho de irradiar amor ya se dan cuenta que la esperanza no es algo fácil la esperanza no se va a decir espero confiadamente en Dios amén la esperanza trae un proceso de trabajo así como la como yo les dijera que hace usted para tener una casa trabaja trabajamos ahorramos invertimos todo por una casa cuanto más por nuestra esperanza queridos hermanos el tener esperanza consiste en trabajar todos los días de nuestra vida por eso queridos hermanos también dice que la meta de todo discípulo es ver a Cristo formado en su persona que tanto de Cristo se ha formado en nosotros hablar de Cristo queridos hermanos es hablar de una persona completamente extraordinaria hablar de Cristo es hablar de una persona que vivía en humildad hablar de Cristo es hablar de una persona que tenía paciencia que tenía benignidad que tenía bondad hablar de Cristo es hablar de una persona que si lo lastimaba no le importaba a él perdonaba hablar de Cristo es hablar de una persona que nunca trató mal a los que lo trataron mal si o no eso es hablar de Cristo y eso es lo que nosotros se debe de ir formando aprender a amar a perdonar a ser humilde paciente y todo lo que conlleva ser una persona igual a Cristo nosotros nos estamos formando en Cristo el punto 3 queridos hermanos de nuestra escuela sabática en la página 59 trae una pregunta interesante dice la meta de todo discípulo es ver a Cristo formado en su persona ¿ya alcanzó usted la meta? ¿ya alcanzamos esa meta queridos hermanos? la meta es ver formado a Cristo en nuestra persona por ejemplo voy a decir un tizano hermano Domingo aquí en sus últimos ejemplos hermano Domingo en sus 11 años de espera ¿ya alcanzó usted la meta? ¿ya está formado Cristo completamente en usted? yo creo que yo creo que hay varias áreas de trabajo que tenemos que impulir en nuestra vida el problema es queridos hermanos identificarlos y trabajar en esas áreas yo creo que usted ya sabe que área es la que usted aún le falta por trabajar y lo tenemos que trabajar pero como les dije la vez pasada su proceso de trabajo no les puede llevar toda su vida no puede usted decir ay a ver cuando aprendo a perdonar bien a ver cuando aprendo a amar bien a ver cuando aprendo a no hablar mal de mi profe no se puede decir eso porque lo tenemos que trabajar nos ponemos una meta y lo alcanzamos es como cuando usted quiere ahorrar quiere ahorrar no sé cien mil pesos se trabaja ¿no? y lo pone en un plazo de una meta dos años de ahorro cien mil pesos en usted metiendo moneda tras moneda de quiegue tras billete lo mismo sucede con esto que aún tengo que trabajar mi humildad lo pongo en una meta y lo empiezo a trabajar no puedo decir a ver cuando porque entonces no está usted trabajando completamente en eso que usted quiere cambiar que no lo sabemos nuestra vida ya está renovada completamente para la esperanza a veces creemos que la esperanza es decir si creo en el Señor lo espero confiadamente y ya tengo esperanza pero la esperanza queridos hermanos no es así de fácil la esperanza es como una semillita que usted siembra y tiene que regar cuidar ¿qué pasa cuando usted no cuida una planta? se muere lo mismo pasa con nuestra esperanza queridos hermanos si no trabajamos con nuestra esperanza si no la regamos si no la alimentamos nuestra esperanza se va a ir muy bien y nos vamos a ir soltando de la cuerda cada día más y cuando usted se vaya a dar cuenta ya no está en la cuerda ya se lo llevó el río ¿por qué? por no trabajar por no cuidar su granito de esperanza esa es la esperanza queridos hermanos espera confiadamente traducción una cuerda que nos ayuda a mantenernos a flote en medio de los problemas las adversidades y todo lo que se nos presente en esta vida es cierto queridos hermanos las adversidades y los problemas muchas veces son fuertes y difíciles de sobrellevar ¿sí o no? a veces son fuertes queridos hermanos pero es más fuerte aquel que nos llamó y esa cuerda nos va a mantener a flote todos los días de nuestra vida desde que nos bautizamos hasta el día de hoy no sé cuánto tiempo de espera lleva queridos hermanos pero su espera no es en vano porque esperamos por algo aún mejor esperamos por algo aún mejor queridos hermanos y eso mejor es nuestro galerdo y la vida eterna pónganse de pie queridos hermanos antes de esto estamos en nuestra escuela y nuestra escuela ya está ahí modizando ya para leer la parte de la conclusión que es que todo tema de que me decía agradecer a los hermanos que hay una hay una lucha muy fuerte hermanos y de esa lucha debemos estar conscientes todos todos